Cuando se anuncia antes de ayer que se logró, o logró el Tata Martino, que lo escucharon los dueños de los equipos para reducir los extranjeros, me quedé pensando, y si mal no recuerdo, eso también lo habían pedido el Piojo Herrera, lo había pedido el Chepo de la Torre, y le habían dado largas, no le prestaron atención, y ahora el Tata Martino los pudo convencer. Qué tiempo perdido entre aquello y la aparición ahora del Tata. Y por otro lado... Claro, Chepo de la Torre, usted habla de inicio proceso 2014, es decir, año 2010. Ok, pero ya ellos veían la necesidad. Por eso le digo, usted dice tiempo perdido, estamos hablando de casi 10 años. Oh, claro, seguro. Yo no recuerdo, no digo que no lo haya dicho. Pero qué hizo el Tata que los convenció que no lo hizo el Piojo ni el Chepo antes. Yo diría, y de repente, no lo recuerdo con tantos años, que si yo no recuerdo al Chepo, o a qué otro técnico mencionó usted? El Piojo Herrera. El Piojo Herrera, frente a los medios, decir, necesitábamos reducir la cantidad de extranjeros. Yo sí me lo recuerdo. Bla, 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 esto nos está afectando. Yo no lo recuerdo, quizás lo hizo, no digo que no lo haya hecho. Tata fue muy claro, fue muy claro, fue al punto, lo dijo más de una ocasión. Eso vio como diferente. ¿Será el malinchismo? No, para mí hay una explicación lógica. ¿Cuál? Tata Martino dice, en mi país, donde tenemos dos estrellas en el pecho, donde somos múltiples campeones de América, donde levantamos una piedra y salen futbolistas de gran calidad, la tierra de Maradona, la tierra de Messi, estamos donde estamos porque trabajamos las canteras y porque le damos la oportunidad al futbolista argentino, no nada más de debutar, de debutar joven y de consolidarse en la primera división de Argentina. Entonces, el Tata Martino viene de un país donde la historia lo respalda y lo avala. El Chepo de la Torre y Miguel Herrera no. No pasa nada más por ser malinchistas. Bueno, el Tata les explicó que él mismo debutó a los 17 años. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Ahí la nacionalidad pesa, el hecho de que haya dirigido al Barcelona, el hecho de que haya estado con Paraguay. O sea... Los apantalla, como dicen el México. Claro, lo quiera uno o no, te van a prestar más atención. El Tata trae más micrófonos y más reflectores. Ahora, también es producto de lo que por mucho tiempo se ha venido diciendo en los medios. O sea, ESPN lo dice todos los días a través de todos los periodistas, los diferentes técnicos. Lo dicen, lo dicen los jugadores. Y la suma de todo eso hace que por fin se tome una decisión. Hay otra dirigencia, encabezada hoy por John de Luisa, a diferencia de la que existió en su momento. Justino Compián, el deseo de María y los diferentes dirigentes que estuvieron al frente de la Federación Mexicana. Eso también tiene que ver. Y después, con los años, algunos negocian con los dueños, otros no. No, pero yo insisto en algo que el Che por la Torre no tuvo el peso o no lo declaró de la manera que lo declaró Martino. En muchos casos, ¿por qué es declarar en contra del jefe? Es declarar en contra del que le paga. Porque ¿quién le paga? La propia Federación, la propia Liga. Y son los propios que generan el dinero y que después dicen, ponemos tanta cantidad de extranjeros. Bueno, yo no sé. La mayoría tienen temor de hablar estos temas. Tiempo perdido. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Por allí hay un viejo adagio. Y bueno, ahora llegó el momento, pero... ¿Cuando la dicha llega? Yo, cuando la dicha es buena, lo conocía. Ah, ok. Se puede cambiar todo, sí, los dichos. Una lástima. Sí, ahora cambian todo. Los milenials, ustedes los milenials cambian todo. Eso cambian todo. No, nosotros. Usted es milenial, Jorge. No, yo no soy milenial. Está loco. Yo que voy a ser milenial. Solo una cosa. Sobre reducir el número de extranjeros en México, creo que todos estamos a favor, ¿no? Todos estamos a favor. El reglamento actual me parece que es un despropósito. Son demasiados. Pero en donde tienen que mejorar es en los filtros. Yo, en líneas generales, no estoy en contra del extranjero. La Liga Española es una gran liga por los extranjeros. La Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo, no por los ingleses, por los extranjeros. Esta liguilla que estamos viendo, una gran liguilla, ¿no? Entretenida. ¿Quiénes han marcado la diferencia? Los futbolistas extranjeros. Entonces, hay un precio a pagar, ¿eh? Una cosa es la Liga MX y otra cosa es la Federación, otra cosa es la Selección Mexicana de Fútbol. La Liga MX hoy está dentro de las mejores ligas de América por los extranjeros, que llegan muchos y de muy buena calidad. En las fechas FIFA lo vemos, ¿eh? Futbolistas de Uruguay, de Colombia, de Paraguay, de Chile, de muchas partes de Sudamérica, de Francia. ¿La Liga o la Selección? No, hay que encontrar un balance. Hay que encontrar un balance. Entre el negocio... Usted tiene que potenciar a sus futbolistas juveniles, a su federación, a sus selecciones, pero no se puede olvidar, Jorge, que hoy el fútbol es una industria, es un negocio, y usted para tener un buen negocio necesita un buen producto. Yo recuerdo que en la Premier League, cuando tenían todos los problemas de que no les iba bien a nivel de selección, cuando se plantearon diferentes temas, estaba, por ejemplo, que si iba a llegar un extranjero, hubiese participado, aunque sea una vez, en su selección. Ahora, no digo que todos los jugadores extranjeros que van a ver México tienen que ser de selección, pero que te garantices que hayas jugado algunos minutos a nivel de Liga, que entiendas que te va a hacer la diferencia, o por lo menos le va a competir al mexicano y lo va a hacer mejor. Sí, pero usted dice cuando uno lo va a contratar. Exactamente. Está bien, pero contratan a jugadores desconocidos, como Mauro Quiroga, y llega y se convierte en goleador. Yo soy en el CACSA, el año que viene soy en el CACSA, y viene la Liga y me dice, no, usted tiene tres jugadores con nivel de selección. Está bien, pero yo traje a Mauro Quiroga, que no tiene nivel de selección, que no jugó en la Primera División de Argentina, y fue goleador, fue goleador de la Liga. Y no me van a permitir traer este jugador, no tengo plata para traer a los que trae América, que son jugadores estelar. Pero ¿cuántos Mauro Quiroga hay? Es la pregunta. Hay muchos. Aparecen, ¿eh? Aparecen muchos. Sí, sí. No. 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 No.